¿Cómo se vive siendo patrocinador en un mundial, por ejemplo? Bueno, obviamente se vive con mucha intensidad porque uno no puede dejar de lado, como mexicano, el ser aficionado y estar en el estadio. Pero no estás como un simple espectador con una serie de boletos, sino estás un poco dentro de los vestidores, de la cancha. ¿Cómo es? ¿Qué experiencias te acuerdas? Es una experiencia muy completa porque además uno hace promociones para llevar consumidor o aficionados a los estadios y asegurarse que la gente esté bien atendida, que esté cerca de la marca, cuidar que en los espacios de entrenamiento y en las ruedas de prensa de la selección, la marca, reforzar la presencia de la marca para maximizar la inversión de un patrocinio, como lo es, pues es una inversión importante para ser patrocinador de la selección mexicana de fútbol. Entonces, bueno, son experiencias importantes. Y me tocó también negociar con algunos grupos. Como los Tigres del Norte, la banda El Recodo, y ver cómo esos grupos musicales se convierten en representantes o embajadores de una marca cervecera y nos ayudan a vincularnos con el público. Habiendo sido un ejecutivo de varias empresas a lo largo de tu vida, ¿cómo es que decides dar el paso a ser independiente, a poner tu propio negocio, a separarte en cierta edad de toda esa comunidad que significa estar en una gran empresa? Bueno, yo siento que en mi carrera profesional he tenido mucha suerte de tener gente cerca de mí, jefes que me enseñaron mucho, que me marcaron en mi carrera. Y bueno, creo que después de esas experiencias tomé el riesgo de buscar una independencia. ¿Y qué te motivó a hacerlo? ¿Cuáles fueron tus motivaciones principales lo que te movió? Pues yo creo que primero que nada ver que en el deporte de México y en el deporte de Latinoamérica hay muchas oportunidades, que es una industria que crece a nivel global día con día y que requiere de una profesionalización. Entonces, bueno, dos proyectos son los que me empujan a buscar esa independencia. El primer congreso mundial del deporte y traer el clásico mundial de béisbol en marzo del 2009 como promotor. Es lo que me da el empujón para buscar la independencia, montar una oficina, crear la empresa de Aluba Entretenimiento. Dime una cosa, independientemente de lo que pase ahora en octubre con el congreso, ¿cómo han sido estos meses de ser independiente, de tener un propio negocio? ¿Qué experiencias, qué diferencias has encontrado? Bueno, yo creo que en cuanto a ritmo de trabajo se multiplica, porque ya las cosas dependen de uno al 100%, el ya crear un espacio de trabajo, buscar un equipo de trabajo y saber que obviamente el ingreso de algunas personas depende del trabajo que uno está generando y de los proyectos que uno está creando, lo convierte en una responsabilidad muy importante, aunque hoy es una estructura pequeña de siete personas, pero esperamos poder crecer poco a poco. Eso te hace reflexionar y ver el tamaño de la responsabilidad, pero convencido de que hay oportunidades. Ok, pero eso es en donde, ¿te quedas cerca o no? Porque esto si quieres, nos adeces a las siete un poco y empezamos, veo yo todo lo que tengo que ver contigo, para que tú media hora, 40 minutos y ya no yo me quedo con ellos. ¿Sí? He tenido la suerte de encontrar socios estratégicos, como te decía, como Arturo Elías Ayub del Instituto Técnico del Deporte, como el propio Carlos Hermosillo de Conade, que está buscando hacer cambios importantes en la estructura del deporte y en la profesionalización del deporte. Y después, imagino que, como platicábamos hace rato, después de este congreso, también parte de la idea es que mucha gente, muchos chavos se den cuenta de que no solo pueden dedicarse como negocio a ser deportistas para vivir, sino también al negocio del deporte. Sí, yo creo que el deporte, obviamente, es una industria que tiene un glamour, por todos los reflectores que tienen los niños de comunicación. Yo creo que cuántos chavos hoy han de pensar que, en lugar de estudiar, su mejor oportunidad es ser jugador de fútbol profesional por todo el dinero, la fama y lo que hay alrededor de él. Pero uno de los vínculos y de los objetivos principales del congreso es fortalecer el vínculo del deporte con la educación y hacerle ver a la gente y a los jóvenes que se pueden combinar las dos actividades. Entonces queremos fortalecer ese vínculo del deporte con la educación como uno de los objetivos principales del congreso.